Música Hola a todos mis amigos, bienvenidos a este video, en este video estamos en el Taz de Roblox Si, había visto este Taz antes, pero no lo había hecho Y seguramente de este Taz haré gustado la segunda parte, porque sé que faltan preguntas que es necesaria Pero haré este video en otro momento, ya que este será un video y el otro pues será en otro video Porque este tiene demasiadas preguntas y un coñazo, hacerlo dos juntos, así que vamos a empezar Primera pregunta, ¿Cuál fue tu primer juego de roblox? Bueno, fue el Natural Desastre y se puede ver en mi canal, el primer juego de roblox que jugué Que fue grabado del nuevo móvil y vaya, piso de mierda En serio, muy malo, muy malo, pero ahí está, para que lo podés ver Segundo, ¿En qué juegues en roblox? Pues lo juego en el ordenador, antes lo juego de ese móvil y la verdad fue una caca Caca, 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 caca Si podéis pasaros al ordenador o a la tablet que quizá está mejor también Tres, ¿Cuántos amigos tienes? La verdad es que creo que tenía unos 30 y poco por ahí o 40 y algo, es que no sé Porque hice limpieza de lista y no me acuerdo realmente cuántos amigos tenía Pero por ahí iba Cuatro, ¿Nub Pro o Hacker? Yo creo que según qué juego soy más Nub o más Pro Según, según qué juego Porque en algunos soy bastante inútil y en otros pues se me da bastante bien Cinco, ¿A quién eliminaría? ¿A los Nub, a los Pro o a los Hacker? Obvio, a los Hacker Los Hacker, fuera, a tomar por culo No, en serio, no, no me habrán los Hacker, no, no los quiero ver en mi vida Seis, ¿Tu primera compra con Robux? Pues fue ropa Sinceramente fue ropa y cada Y una máscara y una cola que son para mi personaje La verdad fue simplemente ropa A ver, sí, fue ropa Y recuerdo haberme gastado unos 60 60 robos en una P de un juego Y la verdad es que no me sirvió para nada Y lo mandaron a la P de un juego Por eso no he gastado en dinero Es decir, he gastado más robo en lo que son juegos Porque he visto un mil animal Siguiente, si tuvieras mucho robo, ¿Qué te comprarías? La verdad es que más ropa Y usaría pues esos robos para avanzar en algún juego Que me he viciado demasiado 8 Juegos favoritos de Roblo Bueno, juegos favoritos tengo tantos Pero tantos, tantos Solo voy a decir algunos por encima Pero de verdad tengo demasiados juegos favoritos Y es para matarme Porque si, por ejemplo Si ves mi perfil de Roblo Y vais a juegos favoritos Es que yo tengo casi a tu pie Es decir, tengo por lo menos 4 o 5 huecos de juegos favoritos 4 o 5, eran por ahí Así pues, bueno Bueno Voy a decir algunos por encima Son B-Simulator Que la verdad es el juego Con el que más me envicié Porque empecé jugando a ese Cuando ya me pasa el ordenador Cuando ya me dio por volver a jugar a Roblo Luego está Pear Family Que es un juego En el que te puedes poner De pájaros Y poder pues hacer roles Entretenidos Para jugar con amigos O divertirte solo Y entretenerte Está muy bueno Y encima Que lo están actualizando últimamente Que están poniendo nuevas aves Vas aún mejor Y encima tienes mascotas Que te pones en un barco Así que me ha gustado mucho Quizás algún día abrija con un video de ese juego Quizás Metal o Traded Simulator Este juego me encanta Pero siempre Siempre que lo juego Me fastidiaba el dedo Porque era todo el rato Haciendo play Pero me encanta Lo malo es que no lo han actualizado Necesito una actualización de ese juego Lo necesito Que pongan una nueva palabra Que vaya mejor Pero me encanta ese juego Me encanta Me encanta mucho Y luego está World and the Pizza Classic La verdad es que es entretenido Y últimamente han cambiado Lo que son las opciones Es decir Las han puesto en inglés Las han puesto en francés Las han puesto en japonés Las han puesto en ruso Reujero Y no se entendía nada No se sabía Qué coño había en inglés Y sí Está genial Está bastante genial Vamos con las siguientes Ay, pero A ver Si esto me faltan preguntas Ahora lo pongo 9. Orbeez favorito en rúbulos. Es decir, mi orbeez favorito, el parkour favorito que tenga. Pues tengo el escape fun orbeez, que es el de un montón de niveles, y el air orbeez, que es el nivel fácil. Me gusta porque me gusta divertirme con amigos y me meto a ese mucho. 10. Princiola o Kybrea. La verdad es que me da igual o no que el otro, no se me da como el culo, pero literalmente como el culo ahí, me da igual. Youtuber o celebridad de Youtube que admite. Pues, admiro a Luna Raw, que es Luna y Della, que comparten en el canal, y Crystalsim y Locasos Yendese, que gracias a ellos, volví a jugar a Roblox. Sí, volví a jugar a la Luna Raw, gracias a verlos a ellos. Fíjate un de tu. 12. Juego de Roblox que te desespera. El juego que me desespera de Roblox, por lo menos a mí, es, es perdón, 4. No puedo ponerse el juego, me mata. Y más cuando vas a llegar locos que son los niveles últimos, ahí ya, es imposible, es que, ah, no lo soporto, no lo soporto. Ay Dios, y menos los últimos niveles, o casi llegando al final. Eso es, horrible. 13. Juego que te hace más feliz en Roblox. Bueno, a mí es que me hace más feliz. Hay juegos que me divierten, hay juegos entretenidos, pero por lo menos a mí, es que me mata de la risa cada vez que entro y juego es Cars 3 Skate. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué te hace gracia un juego de Cars? Bueno, porque en ese juego pasan cada cosa, cada sur, cada cosa, dan WTF, que es demasiado divertido. Te descomponen los coches, te tiran fuera del mapa, mira, es que pasan tantas cosas tan diversas. Que es que te mata, a mí por lo menos me mata de la risa. Juego, juego de Roblox, que te aburre. Para mí, sé que para un montón de gente es mega juego aburrido, pero a mí es que me aburre, buga buga. No me, no me transmite nada, no me dan ganas de jugarlo, es en plan, lo juego un FIFI y en plan, me voy para otro juego. No, no me gusta, no, no, lo siento, no. Buga buga, eliminado de mi lista. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado, Roblox? Es lo más raro que me ha pasado, lo que te pasó una vez en MedCity, que resulta de que MedCity a veces no se caga, pero no se caga y van las cosas bastante mal. Me río porque es que lo que me pasó, que lo estaré viendo por pantalla, es que se me descompuso lo que era el cuerpo y tenía la cabeza aquí, en un cuerpo aquí, tenía dos gatos y luego encima, porque me dio por regar la planta para ganar un fisco de dinero, tenía dos regaderas, una pegada, por lo que se dice, mitad de la pata y la otra, pues, pues, cerca de lo que era la cara. Mira, es que me me de la risa, pero tanto, tanto, no, un tanto. Ay, Dios, es que lo demasiado. Luego, mi personaje, pues, tiene cola y una cola estaba colcando y la otra estaba, lo que se dice, en el otro cuerpo, es que, es que es un vuelo más divertido que me pasó, de verdad, nunca me había pasado una cosa tan rara, es decir, he salió volando, salió fuera del mapa, he acabado en uno de mis juegos tres veces, y en otros, pues, más veces, pero que me pasara algo así, es que de verdad, es que me mató toda la risa, yo te he auditado, es que lo pienso, es demasiado asurdo, es en plan, como me puedo pasar algo tan demasiado asurdo, y es que, no sé, pero yo creo que la gente que me vio en ese momento, estaría en plan, ¿qué coño le pasó a esto? No lo sé, pero, pues, demasiado divertido, pues, demasiado bueno, falta más preguntas, me han dado un momento. Y bueno, nos vemos en el próximo video, o lo que haya, y bye.